La serie de Selena Gomez sigue conquistando a más público. Ahora comienza la tercera temporada, que ha anunciado incluye a Meryl Streep entre su reparto. Pero, ¿qué ocurrió en la temporada 2? Si has venido aquí para refrescarte la memoria antes del estreno de la tercera parte, estás en el vídeo correcto. Resumiendo, Only Murders in the Building, temporada 2. Tras encontrarse Mabel con el cuerpo sin vida de Vanny, la presidenta de la Arconia, Charles, Oliver y Mabel son arrestados. La detective Williams los interroga junto al inspector Krebs. Tras el interrogatorio, los dejan libres por falta de pruebas. Los tres están tentadísimos a averiguar por su cuenta qué le pasó realmente a Vanny. Pero Mabel les dice que lo mejor será no entrometerse en la investigación y seguir cada uno con su vida. Así Mabel vuelve a su apartamento donde tiene que enfrentarse a limpiar toda la sangre de Vanny. Oliver coincide con la nueva propietaria del apartamento de Sting, una mujer llamada Amy Schumer, y que le propone convertir su podcast y la historia de Jan la asesina en una serie de televisión. Y Charles recibe una llamada que le devuelve la ilusión. Quieren que interprete de nuevo al personaje que lo lanzó a la fama. Mabel por su parte conoce a Liz, una chica que ha halagado su trabajo con el mural por las redes sociales y que la ha invitado a formar parte de su galería. Cada uno está a lo suyo, cuando de repente se enteran de que la famosa locutora Cinda Cunning ha iniciado un podcast sobre ellos y el asesinato de Vanny. Oliver propone ser ellos mismos los que cuenten su historia, y no dejar así que Cinda sea quien la cuente. En ese momento, Mabel les cuenta que ha recordado que Vanny le dijo algo justo antes de morir. Ese algo es que repitió el número 14 varias veces antes de caerse al suelo. Además de esto, comienzan a escuchar la voz de Vanny a través del conducto de ventilación, y colándose en su casa descubren que el loro es quien la imita. Una vez allí, Oliver busca las notas amenazantes que le envió a Vanny cuando quiso echarle de su apartamento. Y mientras rebuscan por todos lados, Uma y Howard entran en la casa. Escondidos los escuchan entrar en pánico porque falta un cuadro en el apartamento de Vanny. Un cuadro que vale millones. Los tres, escondidos, descubren una parte secreta del edificio que les lleva a la parte de atrás. Ahí comienzan a pensar que tienen los ingredientes necesarios para un podcast con esta historia. Oliver descubre entonces una nota amenazante que alguien le envió a Vanny. Y Mabel recuerda que la mujer le susurró el apellido de Charles antes de morir. Cuando se juntan, ven que el cuadro robado está en la pared del apartamento de Charles. Es cuando Charles les revela que el que está en el cuadro es su padre. Charles le cuenta a sus amigos toda la historia de su padre. Imaginando que por su relación con el Arconia, es que el hombre está pintado en el cuadro. Cuando Charles era un niño, visitaba muy a menudo con su padre el edificio Arconia. Y también el que está enfrente. El hombre era un entusiasta actor que no paraba de repetirle a Charles que cuando él triunfase en su profesión, se irían a vivir a la Arconia. Un edificio construido en 1908 por un arquitecto infame y mujeriego llamado Archival Carter, al que le encantaba crear edificios con pasadizos secretos. Archival acabó formando una familia y viviendo en el propio Arconia. Allí tuvo a su hija Leonora, que es la madre de Vanny. Que va a hacer una aparición por todo lo alto en el funeral de su hija. Los tres planean subir a escondidas el cuadro al apartamento de Vanny y colocarlo en su sitio sin que nadie se entere. Sin embargo, las cosas se complican y tras dejarlo en la zona de basuras, es Amy quien se lo lleva y quien lo cuelga en su salón. Una charla entre Leonora y Charles lleva al hombre directamente a su pasado. Recordando cuando a su padre lo arrestaron delante de él. También descubre que el cuadro era de ella, pensando Charles que la mujer les puede ser de gran ayuda. Ya que ella debió conocer a su padre y también a Rose Cooper, la autora de la pintura. Charles descubre entonces el motivo del arresto de su padre. Rose Cooper desapareció y la policía pensó que había sido él ya que era su amante. La desaparición de Rose fue lo que aumentó el valor de la obra. Cuando Leonora se entera de dónde está la pintura, van todos juntos a casa de Amy. Ahí Leonora les dice que ese cuadro es una imitación del original. El loro de Vanny entonces comienza a hablar repitiendo que sabe quién la mató. Ya no hay marcha atrás. Hay demasiados elementos como para empezar una investigación y reanudar así el podcast. El trío comienza entonces a recrear como fue el último día de Vanny. Esta había planeado mudarse a Florida después de su jubilación. Recibió también una llamada anónima de alguien que quería comprar el cuadro y al que Vanny rechazó. También le dio dinero al camarero del bar al que Vanny acudía cada día. Y decidió finalmente no irse de la arconia tras recordar lo mucho que ese edificio significaba para ella. Esto molestó a su sucesora Nina Lin, que ahora es la principal sospechosa de su asesinato. Los tres recuerdan con tristeza cómo rechazaron a Vanny el día de la fiesta, pensándose que esta solo venía a molestarles. Mabel, aparte de intentar descubrir la verdad sobre el asesinato de Vanny, empieza a quedar más veces con Alice. En uno de esos encuentros, la chica consigue que Mabel se libere y tras esto, ambas se besan. Mabel comienza a ilusionarse, pero sabe que Alice ha aparecido en un momento muy complicado, en el que es prácticamente imposible fiarse al 100% de ella. Ni de ella, ni de nadie. Ya que junto a la hija adolescente de la exnovia de Charles, Lucy, los cuatro descubren caminando por los túneles de la arconia, que tanto Nina como su esposo podrían haber matado a Vanny por la presidencia. También son testigos de una conversación entre Teddy y su hijo Theo, que han sido puestos en libertad condicional y que le hacen replantearse a Oliver la relación con su hijo. Tras el tour por las entrañas del edificio, Charles pide a Lucy que vuelva a casa. La chica no llega a revelarle que justo estuvo en los pasadizos el día que mataron a Vanny. Agobiado por descubrir la verdad y aún sin haber superado lo que vivió con Jan, Charles va a la cárcel a visitarla. La mujer se muestra colaborativa y le dice que el asesino posiblemente sea una artista ya que compusieron la escena del crimen para incriminar a Mabel. Justo coincide esto con que Charles y Oliver se enteran de que la chica con la que está saliendo Mabel es artista. Se convierte así en la principal sospechosa para ellos. En una fiesta que organiza a Liz para un grupo de artistas en el apartamento de Mabel, Oliver se propone desenmascararla jugando a un juego de asesinatos. Lo único que consigue es que a Liz se derrumbe y que admita ante Mabel que no le fue del todo sincera sobre sus estudios artísticos. La descartan, llegando al primer puesto de principal sospechoso la persona que se enteran conoce a Vanny en su restaurante habitual el mismo día de su muerte. Mientras tratan de averiguar su identidad, el hijo de Oliver, Will, se hace una prueba de ADN para un trabajo escolar de su hijo. Descubre así que tiene antepasados griegos y no irlandeses que es el origen de Oliver. Este ataca a Vos y llega a la conclusión de que su esposa pudo haberle sido infiel con Teddy. Y que por tanto, este sea el padre biológico de su hijo. Trata de no pensar mucho en esto mientras la investigación sigue su curso. Han encontrado una caja de cerillas que puede pertenecer al asesino y tratan de comunicarse con la agente Williams. Tras enviarse varios mensajes con ella, el policía encargado de la investigación los reúne en casa de Vanny y les dice que Williams está de baja por maternidad. Por lo que descubren que quien llamó a Charles y ahora está tratando de comunicarse con ellos es el asesino. El inspector ha aprovechado la reunión para invitar también a Zinda y su ayudante Poppy. Les dice a todos que dejen de una vez por todas de crear podcast sobre el caso, ya que no paran de recibir llamadas de fans de la historia. Cuando el policía se va, Mabel se entera por Zinda que ha interrogado a Jimmy Russo. Y que este le ha contado la historia de cómo la chica le cortó un dedo. Mabel alucina y le dice a Zinda que Jimmy es un completo mentiroso. Preguntándole si prefiere una buena historia contando mentiras, o la historia real, que no es otra, que Jimmy es un mentiroso. La mujer, que hace todo por tener audiencia, lógicamente prefiere cualquier historia morbosa que pueda dejar a Mabel como una psicópata asesina. Mabel, al ver cómo Zinda trata a su ayudante, va tras ella, a decirle que no se deje pisotear por su jefa y que se imponga a ella. Mabel comienza entonces junto a Charles y Oliver a pensar en cómo pueden atrapar al asesino. Le hablan y este les pide dejar la prueba en una papelera del centro. El trío lo organiza todo para dejar una bomba de purpurina en su lugar y así empapar al asesino siendo más fácil atraparlo. Mientras hacen tiempo, Oliver les cuenta su drama con lo de que pueda no ser el padre de su hijo. Y Mabel descubre por una serie de pistas que Charles se ha estado viendo en prisión con Jack. La tensión del momento hace que no se den cuenta de que la bomba ha explotado y de que el asesino va llenito de purpurina. Le pierden la pista y así totalmente decepcionados y casi como al principio se separan. Mabel va hasta la galería de Alice descubriendo que está recreado su apartamento, está disfrazada de ella y ha hecho una pintura sobre la muerte de Vanny. Mabel asustada y decepcionada huye de allí. Charles decide utilizar a su doble de acción para que con un guión se presente en prisión y corte definitivamente con Jack. Algo que él es incapaz de hacer. Mabel vuelve a casa en metro, donde ve a lo lejos al asesino lleno de purpurina. Al rato Oliver y Charles reciben un vídeo en el que se ve como Mabel apuñala al supuesto asesino. Todas las redes comienzan a llamarla Mabel la Sangrienta. De esto tiene la culpa Cinda, que ha comenzado una campaña de desprestigio hacia ella. Mabel se despierta al rato sin recordar el ataque en casa de Theo. Este le explica que también estaba en el metro y que la trajo a su casa después de ver cómo se desmayaba. Juntos van entonces hasta Coney Island, ya que Theo vio cómo se le caía una placa del lugar al asesino. Mabel recupera su bolso, dándose cuenta de que las cerillas ya no están. La chica perdona a Theo por la muerte de Zoe y recuerda algo más de la noche de la muerte de Vanny. Al reunirse con Oliver y Charles, que previamente le han entregado al agente Williams el cuchillo con el que se cometió el crimen, Mabel les muestra una foto de Lucy que encontró en su bolso. Temiendo que la chica sea el próximo objetivo del asesino, Charles la llama. De repente, un apagón deja toda la ciudad a oscuras. Todos los vecinos de la Arconia están reunidos en la entrada, preguntándose qué habrá producido el apagón y cuánto tiempo tardará en volver la electricidad. En medio del caos, Úrsula aprovecha la oportunidad para promocionar su producto. Y Howard aprovecha también para fijarse en un nuevo inquilino que ha llegado a la comunidad, y con el que finalmente tiene una cita. Lester es ascendido por Nina, con la que consigue tener buena relación tras ayudarla a montar la cuna para su bebé. Y el trío, temiendo por la vida de Lucy, regresa a la Arconia. Sospechando que el asesino puede estar por los pasadizos, lo persiguen y se topan con Marv, uno del grupo de fans del podcast, que los persiguió para ayudarles. Cuando vuelve la luz a la ciudad, se topan con el detective Krebs, y es cuando Mabel observa un poquito de purpurina en el cuello del policía. Mabel intenta confrontar a Krebs, intentando sacarle su posible participación en el asesinato de Vanny. Este lo niega, pero menciona su admiración por los podcasts de Zinda. Un pequeño detalle que desconcierta totalmente a Mabel. Por otra parte, Charles anda cotilleando por internet y acaba descubriendo que la madre de Vanny no es la que se presentó hace un tiempo en el edificio, sino esta señora de aquí, que está en una residencia y casi ni se puede mover. Charles encuentra entonces en el reloj que le dejó su padre una dirección, y gracias a esta, hace venir a la señora que se pasó por la madre de Vanny, descubriendo que esta es la verdadera Rose Cooper, y por tanto la pintora del cuadro que tenía Vanny. La mujer hace que Charles abra la parte de atrás de la pintura, descubriendo así que son dos pinturas en una. Rose le cuenta a Charles que estaba enamorada de su padre, y que este trató de ayudarla en su difícil matrimonio. Sin embargo, las cosas no salieron bien. Ella tuvo que desaparecer, y su padre murió en la cárcel, pensándose que Rose no lo quería. Tras esto, Oliver se topa con Teddy en el ascensor y se enfrenta a él, sabiendo ya que él es el verdadero padre de su hijo Will. Aunque Oliver está enfadadísimo, cuando se le pasa, le pide a Teddy que por favor mantenga el secreto como hasta ahora, para así no hacer sufrir a Will. Teddy le dice que se lo promete y que jamás su hijo se enterará de nada. Mabel va hasta el gimnasio donde entrena Krebs, y tras decirle que piensa que es un policía corrupto, ambos empiezan a soltarse lo que piensan el uno del otro a ritmo de golpes. Varios detalles que Krebs le da, hace que Mabel conecte por fin todas las piezas. La chica encuentra de nuevo entre las cosas del hombre el logo de la gallina, y recuerda que el inspector le dijo que tenía la mujer más lista del mundo, y que el mejor podcast era el de Zinda Kali. Mabel busca entonces en internet, y comienza a escuchar el primer podcast de la mujer, en el que investigaba la muerte de Becky Butler. Mabel cae en la cuenta de que la locutora puede tener algo que ver en la muerte de Vanny, por lo que va a visitarla encontrándose con su secretaria, que aunque al principio no quiere decir nada, acaba confesándole que ella es Becky Butler. Todo se conecta además cuando Rose Cooper le dice a Charles que la señora de las gafas fue súper insistente con el tema del cuadro. Y más aún, cuando vemos que el inspector Krebs, que investigaba la desaparición de Becky en un pequeño pueblo llamado Chicasca, se llevó unas pruebas del caso que enterró, y que fueron las que el perro del podcast de Zinda se llevó en la boca. ¿Por qué? Pues porque la locutora y el policía iban asiduamente al bar de Chicken Chag, de la localidad donde desapareció Becky. Una para investigar la desaparición de la chica para su podcast, y otra para investigar la desaparición pero como inspector. Allí, de casualidad, ambos se conocieron y se cruzaron sus destinos. No sabemos aún de momento cómo está relacionado esto con la muerte de Vanny. Pero con toda la información, el trío organiza una fiesta para dar con el asesino. Alice, que ha conseguido volver a tener relación con Mabel, se hace cómplice de ellos apuñalando a Charles en el estómago, para que todos piensen que ella es la asesina. Zinda elogia a Mabel por resolver el caso, despertando así la rabia de Becky que sin darse cuenta, revela información que sólo el asesino sabría. Cuando Charles se despierta ileso, todos los invitados revelan que la fiesta fue un acto para exponer a Becky como la verdadera asesina. Y es que la detective Williams halló el ADN de Becky en el cuchillo. Y Mabel ha conseguido averiguar que lo que Vanny le dijo antes de morir era 14 sándwiches, la comida que Becky siempre pedía en el restaurante habitual de Vanny. Becky es arrestada junto a Krebs, que se revela como el amante y cómplice de la chica. Ambos querían hacerse famosos resolviendo crímenes y pudiendo formar así su propio podcast. Con el caso cerrado, Charles consigue alargar su papel en el reinicio de su serie, pidiéndole así salir a la maquilladora Joy. Mabel y Alice reanudan su relación, y Oliver se reconcilia con su hijo que ya sabe que él no es su padre biológico. Un año después, en la noche de estreno de una obra de Broadway dirigida por Oliver, el actor principal Ben Glenroy muere repentinamente durante su actuación. Y así el trío de amigos ya tiene un nuevo caso que resolver. Mabel y Alice reanudan su relación,